¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es lunes? ¡No! ¿Hoy es martes? ¡No! ¿Hoy es miércoles? ¡Tampoco! ¿Es jueves? ¡No, no! ¿Es viernes? ¡Sí! ¡Hoy es viernes! ¡Miernes! Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Son siete días a la semana Cinco en el cole y dos en casa Son siete días a la semana Cinco en el cole y dos en casa ¡Bien! ¡Bien!